Dos amores Que he tenido yo en mi vida El primero que yo tuve me engañó Y les juro por mi madre que lo quise Y su ausencia dejó en mi alma cruel dolor Cuantas veces he llorado aquel cariño Y el recuerdo nace en mi alma con dolor Pero el tiempo justiciero con mi suerte Con los días me he encontrado nuevo amor Quiso Dios darme la dicha Tan deseada Y borrar aquel martirio de dolor Dos amores que en mi vida yo borjara Entre besos y caricias nuevo amor Hoy me siento muy feliz en este mundo Porque vivo de la dicha su candor El que quiere de verdad siempre ha sufrido Las dulzuras son desdichas del amor